Saludos a todos nuestros queridos suscriptores. Hoy les traemos una noticia sorprendente sobre la increíble fanbase de Taylor Swift. Durante sus dos conciertos en el Century Link Field de Seattle, la euforia y el entusiasmo de los más de 70.000 asistentes provocaron vibraciones tan intensas que generaron un terremoto de 2.3 en la escala de Richter. El estadio, conocido por ser la casa de los halcones marinos de Seattle y famoso por su ruidosa afición, ha sido el escenario de otro histórico terremoto cuando el corredor Marshall Lynch anotó un espectacular touchdown en un partido de la NFL en 2011. Sin embargo, los fanáticos de Taylor Swift han superado esa hazaña, dejando en claro el poder de la emoción y la pasión que genera esta talentosa cantautora de Pensilvania. Taylor Swift no solo hizo temblar la tierra, sino que también sorprendió a sus seguidores con el debut en vivo de su tema Nobody No Crime en colaboración con la banda californiana AIM. Es impresionante ver cómo la música y el arte pueden mover a tantas personas al unísono y crear momentos inolvidables. El poder de la música trasciende fronteras y es capaz de unir a personas de diferentes lugares y culturas en un mismo sentimiento. Nos despedimos con la invitación a mantenerse atentos a nuestro canal de noticias, donde seguiremos compartiendo noticias interesantes y sorprendentes como esta. Gracias por su apoyo y no olviden suscribirse para estar al tanto de todas las novedades. Hasta la próxima.